¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo y visítala. Y bueno, ya me cuentas. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal? Estáis de vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, vídeo bastante rápido. En esta ocasión traigo una de las últimas actualizaciones del joystick y Pogo para Pokémon GO, el cual obviamente muchos de vosotros os habéis encontrado con el problema siguiente y es que por mucho que iniciéis la aplicación siempre se encontrará en inglés. Básicamente, si os encontráis la misma situación que yo, no vais a enteraros absolutamente de nada. No vais a saber completar desafíos dado que tenéis que tirar de traductor para poderlo... Bueno, para poder entender lo que realmente nos está pidiendo el juego. Entonces, en primer lugar, la última actualización de Pogo, en este caso, la tendríais aquí bajo la descripción del vídeo. Entráis en mi página web y en el apartado derecho superior de la página veréis tres rayitas. Pulsáis, os vais a descargas y ahí tendríais la última actualización de Pogo, entre otras cosillas. Como os estaba diciendo, para cambiar el idioma os habréis vuelto totalmente locos. Yo, por ejemplo, en mi caso me encontré en la situación igual, el cual no podía cambiar el idioma por mucho que lo intentara y básicamente es muy sencillo y simplemente tenemos que entrar aquí en los ajustes y, bueno, vemos la opción de cambiar el idioma. Si seleccionamos el idioma español, veremos que no nos deja añadirlo, no nos deja absolutamente hacer nada. Es como si estuviera ya elegido, pero en su lugar lo vemos en inglés o en cualquier otro idioma. Lo que vamos a hacer será lo siguiente, vamos a pulsar, por ejemplo, en inglés, vamos a guardar los cambios y automáticamente el juego se va a reiniciar. Ya veréis que una vez reiniciado, obviamente, se ve que todo está en otro idioma, el cual no es el deseado, sino que más bien es el elegido por ahora. Vamos a hacer de nuevo exactamente lo mismo, vamos a entrar de nuevo a los ajustes, vamos a ir al apartado de cambiar idioma y en esta ocasión ya veréis que sí que nos deja seleccionar el español y seguidamente en aplicar. Aplicamos, se reinicia de nuevo la aplicación de Pokémon GO y ya veremos que ahora sí que sí lo tenemos todo totalmente en español. ¡Qué gustazo, la verdad! Porque ahora sí que me voy a enterar de cosillas. Así que familia, simplemente es un vídeo súper mega rápido, explicativo, el cual solucionando ciertos problemas que traía la actualización de Hipogo y básicamente esto sería todo, amigos. Así que sin más que decir, espero que os haya servido, espero que os haya ayudado y ahora sí que sí, me voy despidiendo. Muchísimas gracias y que acabéis de paso feliz día. Yo soy Daxi, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!